un saludo para toda la comunidad de youtuber toda la gente que me ha apoyado los clientes hoy te vamos con una maya 8 lite un vídeo más o menos corto largo este es el test point vamos a remover a maya con casi de forma permanente aquí en esos dos punticos en el test point igual dejo un enlace vamos a utilizar las herramientas umt hay este test point de nuevo se los estudian a esos dos punticos ahí entonces lo que vamos a hacer es que lo primero es que con la umt ya siendo test point degradamos el equipo con una versión 1.9 y después de que debemos con la visión 1.9 nosotros este vamos a de ahí con la misma umt abrimos otro archivo que son los de bootloader los pasamos con la misma umt y luego vamos a la pestaña de xiaomi en xiaomi seleccionamos my8 lite y le damos un look cuando ustedes pasan el archivo de bootloader o sea primero degradan pasan el archivo de bootloader el equipo queda sin imagen entonces ustedes solamente le desconectan la pila se la conectan presionan volumen hacia abajo y ya le dan un look bootloader entonces como les dije aquí lo que estamos haciendo es degradando el equipo primero en una versión 1.9 después de esto que el equipo ya esté en 9 esto lo hacemos para que se deje abrir bootloader ya después de esto podemos hacer después y pasamos los archivos de bootloader el equipo cuando ustedes logran aquí en 1009 solamente sin abrirle bootloader ya ustedes toman los comandos de anti relook pero entonces cuando le abren bootloader regularmente la mayoría pierde la cámara entonces hay gente que utiliza hecam la aplicación que ya varios la conocen hecam y cam2api pero para esto pues vamos a utilizar un rom pixel experience también pueden utilizar otro pero es más común entonces en todo esto les cuento que va a estar en mi curso corto de xiaomi todos los modelos los que se dejen acerca son a más de unos 10 o 12 aproximadamente son 20 entre ellos los últimos may 9t may 8 lite r-7 la vende r-5 r-6 pro para cuenta porque pues para emitir algunos bugs pero la mayoría tienen reparación de email bueno les comentaba que acaban de terminando flasheo para no enredarnos después de esto vamos a hacer después cargamos los archivos de bootloader después de esto colocamos el equipo en facebook cuando cargan los archivos de bootloader no les sale imagen le dan un look y ya abre bootloader y vuelven a flashearlo de nuevo pues ven a hacer y ya el teléfono les aparece con el bootloader desbloqueado ya con el bootloader desbloqueado ustedes fácilmente pueden montarle el twrp vía fabboot entonces montamos el twrp vía fabboot con minimal es con el comando fabbo flash recovery y el y el archivo de twrp y después de hacer esta twrp de montar twrp le hacemos un wipe un wippe forma wippe vip más data en wippe avanzado wippe más data existe en el caché y montamos la rom pixel experience te dejo la página abajo porque pues no hay ningún problema lo voy a dejar y después de esto pues ya el equipo les prende con pixel experience en algunos casos prende con frp pues se lo remueve en algunos casos puede pedir autenticación entonces es todo el procedimiento solamente necesitan la cruce fire o mt o nsk pro les comento que todo esto está en el curso de xiaomi aquellas personas que les interese es supremamente barato les tendré documentos vídeos todo y pues que me apoye pues bueno porque pues con eso pues compro más herramientas implementó mi escuela voy a ser un pequeño servidor también a la gente que requiera de verificación de iphone a todos los clientes va a ser gratuito por un tiempo es prácticamente fácil el proceso otros modelos por ejemplo reminó 7 remis 7.9 es posible que le pidan cuando utilizada pero entonces ya para esos modelos se requiere utilizar mero creación impact tool se requiere utilizar de su núcle se requiere utilizado tipo de frp con crédito etcétera le doy saludos y le agradezco a toda la gente que me ha apoyado muchísima gente como la gente también a los hitrack también no les gusta esto también les doy saludos a mis amigos y colegas de crack latinos de peru crackers yo ya sabes quiénes son siempre me han apoyado entonces estaba comentando que después de esto pues hacemos ese procedimiento flashamos los archivos de aquí si no quieren flasharlos el la umt trae la opción que se llama patch como yo lo degradé ustedes sencillamente le dan patch y después en un look esa es la ventaja de de está degradado a ir en la casilla de que dice paz abajo del cruce fire la mayoría de veces pues funciona pues en este caso funciona porque ya está degradado a 9 le dan patch y después le dan un look patch en modo de l y un look en modo facebook vuelvo y repito cuando ustedes le dan paz el equipo lo que hace la herramienta desmontada sencillamente las filas de desbloqueable loader y le queda el equipo sin imagen ustedes solamente pues le dan un look y ya queda full si quieren más detalles como les dije me consultan yo dejo mis datos solamente para negocios no consultorias sino para el negocio y esto entonces retomo para que no se enreden si están un poco confundidos retomo primero degradan con una flash mil y nueve es listo degradan después de esto van donde dice si a la pestaña xiaomi la degradación le hacen en la pestaña donde dice flash cargan en program cargan el archivo raw y ahí ya flashean con test point después de esto vuelven a hacer test point seleccionan la casilla xiaomi se van donde dice patch y xiaomi perdón seleccionan mayor show light se van donde dice patch con test point el equipo les prende sin imagen le desconectan la pila se la conectan lo colocan lo prenden con volumen hacia abajo y le dan un look y ya le queda con el bullloader abierto y vuelven a flasharlo de nuevo y después que vuelvan a flasharlo de nuevo ahí si le montan el twrp ya les prenden un look que le montan el twrp con minimal que ese pasito ya viene aquí más adelante fue a buff la recovery y el archivo ahí lo estoy fallando de nuevo y después de eso pues ya es todo pues con lo que el equipo en fútbol es a los muñequitos después que el equipo ya esté rutina es decir teniente w rp aquí al final este vídeo de los archivos que se le montan y tengo otro proceso bueno no los canso más es todo si quieren más detalles pues me contactan el curso deseado mismo es un curso rápido es un curso semi extenso puede durar aproximadamente 20 días un mes va a estar complementado actualizado los interesados me contactan mínimo se necesita herramienta en ese capro o mt y otro pfr con crédito y para las personas que quieren más nivel pues ya necesitan hidratur mira que el cio me impactur y listo eso es todo saludos daño un份 de habilidad en ese base esto es el momento de que la gente ella tenga que ver más en este tema y además espero que los estados que lo puedan entender es que hay un movimiento siguiente Gracias. 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 Gracias.